mi hermano como sí pues explíquenos otra vez porque regresamos otro vídeo dígame ya regresamos ya estamos en otro como que le pitan es que yo esta vez que fui a república dominicana cuando hay con el 4k yo le tuve se puede decir de que me dio no sé qué es que solo gritando si decían cosas de que es que como ya estaba manejando de repente pasaba una moto y entre ellos mismos se iban gritando y me daban no sé qué no es que eso normal ellos hablan así eso pasa en la calle así pero no no pasa nada o sea a puro grito yo decía afuera así aprende uno rápido claro pero eso no pasa nada no le cogió miedo a eso gente a que la gente dice que le tocaba la bocina que le decía esto que los otros te quedas como un pote de luz no es que por eso no es y no es que me da miedito creo que así el palo se lleve el cabrón donde está para mocharlo de verdad vamos vamos para allá yo creo que esa la pusieron jalémoslo para allá mucha pesca aquí una mina pesca como a mina como a popón tonto no fuiste poco una mina tonto creo que es una mina tonto creo que es una mina tonto pero ahí pisa la mina que explota vamos los de aquí mejor llévelo llévelo si quieres comasalo llame uno este vaya mirando para abajo que una mina lo viene que explota va a explotar nano venga allá para abajo venga la va a poder llevar el hueso vaya aquí ya se respira más aire puro aquí ya se respira aire puro esta mejor aquí el espacio y tenemos el agua a la par si tenemos el agua a la par mira hasta tenemos para tirarnos de ahí tenemos el oro de tirarte ahorita tiraste pues tiraste pues tiraste pues vamos a ver tiene valor bolitas de tirarse quiero ver hay que hay un dólar ve ahí ponelo tonto te vas a tirar ponete la camisa no me voy a tirar pero no me voy a mojar el pelo porque es complicado entonces para uno con el pelo mojado mira 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 se va a tirar de ahí mira si claro y por qué lo represaron ese río unano ah por qué lo represaron ahí tiene que dejarlo que corriera mira joelito el loco hasta de arriba está algo peido para subirse cuidado cuidado melissa melissa y vos para que te vas a tirar melissa como todo amor el toto melissa melissa ay dios mio que paso ay ay toto el toto se abrió como un vete ahí ahí está bien falso melissa te vas a tirar si pero este bicho no se apura chele dale este chele nunca se apuró melissa se va a tirar melissa le dolió el pie a la melissa si si traskeando a fregar la rodilla y ese nunca se apuró estos bichos no saben de aventura melissa a usted le gusta ir a lo que vaya yo no lo quiero pensar por eso yo solo ah oyoba oh guerrera ay uy se tiró aquí como un vikingo el toto el toto pero mira ahí está sacó el pie rato no cámara ahí me jodó la rodilla sacó el pie rato chele no te tiras muy alto no hay toto hay toto que vamos a subir no no está pacho tengo miedo si hubiera estado más hondo si hubiera estado más hondo si pero ya ando fregada de la rodilla muy alto más abajo te la has tirado bicho si tiene que tirar el tema para abajo Juanito anda ahí ve te quedate Juanito casi se queda enterrado ahí abajo ve la tierra mira el chimirín mira el chimirín mira el chimirín fue la espada mira es mentira tírate vos alexi alexi mirame como estas el pacho anda ve cuidado yo lo que pienso es una subida ahí se metete el agua por la boca bajate vos chimirín para que te vas a tirar es que este es niño es que este es niño de ahí es suficiente de ahí tirate más que es suficiente está bueno si usted se calla ahí no hay quien lo sabe vaya mejor el toto es asoma allá toto tu sabe nadar y allá no está la mamá y sabe nadar y sabe nadar y bebe agua totos si si sabe no no sabe nada todavía la bebe agua sabe no nos vamos a ir a bañar si ahorita a bañarnos por eso para aquel lado mire ve si ha venido a bañarse le hemos traído una de las posas de las mejores de las mejores que están aquí ah bueno entonces no creo que no lo decepciones se tiene que bañar no yo me voy a bañar pero te tienes que mojar pelo todo no como vas a andar no yo me voy a darme dentro por ahí mira ve como vas a disfrutar solo mojarte de aquí para tu cuerpo y el pelo no ¿y por qué no quieres mojarse? porque es complicado quítatelo todo quiero ver quiero ver si mire los otros mira ve enseñanos todo el pelo y quiero dar algo más para la ciudad enseñanos el pelo todo completo chelita ay yo perdí que mentira mira como abraza mirala mirala con chelita mira mira ah con el chel chel كان un poquito pero yo no ni uno pero yo no me lo mene imagina que qué diferente jajaja esta buena no no me convence nada no mira be te cuesta mucho despues entonces o sea aqui si pero alla no pero tu sabes que tengo que irme tambien and donde yo voy a ir no te quieres bañar entonces asi tirarte con de a pica puedes nadar no no yo no se nadaje no sabes nadar bebe agua no mentira yo se nadaje es verdad la gente yo se nadar pero porque no disfrutas asi con nosotros yo me voy a entrar a ir con ustedes damos tonto una bomba puedes usar nuestra un moño un moño a prender a Toto pero ahí esta algo hondo para vos Toto una bomba Chimirrin de allá metete Toto por si esta hondo metete como vas a meter al niño metete Diego vámonos para estos quítete cuáqui qué pasó mira esos teléfonos vamos a meterlos ahí en la mochila para que no estén en la vista pero vamos a dejar esto aquí y vamos a cruzar para aquel lado si para allá vamos entonces usted también yo también yo voy para allá lo siento yo he venido a disfrutar Toto vamos a ir vamos tiene usted el primero no dale vos dale el Toto es guerrero que crees está bueno Toto vaya ahorita les voy a enseñar suscriptores les voy a ir a grabar ahorita un video donde estaban los inicios del salvador 4k donde yo estaba como el Toto más grande que el Toto cuando yo el Toto Toto bomba bomba qué bombón ajá y vamos a ir a grabar ahorita así que vámonos pues Toto está al lado no 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 que rica el agua que rica el agua Joaquita vas a tirar pues tirate de un solo de pique hija tirate de un solo sin pensarlo si vaya así fue que helada está ay si ay que helada mira no es que esté hondo sino que está bien helada aquella rica no hombre no se helada hay lodo también hay lodito aquí de seguro de ver un no no digas eso de seguro de ver un lagarto un lagarto lagarto cuáqui cuidado ahí hay lagarto aquí está hondo ven y tú para acá hay lagarto no no digan eso por favor a mi me da miedo me va cayendo los tomos aquí está hondo solo anda con una mano mira se va a alimentar bien con los piloto esperate y para dónde van a tirar y estos locos es en serio y si ya nos tiramos que pues que no tenga miedo entonces ahí no se puede son locos ustedes ya viva venga bien ya toca aquí pero de aquí se lleva allá tírense a tuya donde es el balo está pacho Chele no no tocaste ahí donde está la cuaqui donde me agarro Chele dale Chele venga a agarrarme mejor tírenos a tirar pues dale pues huevo tuya grandes bombas ahí hay lagarto Tienes miedo Quien diablo Si es bruto el chimirrin Vamos al teléfono Tienes miedo Tienes miedo Tienes miedo Quacky usted? Solo nadando Pues si Diego Chele vení Te voy a decir algo Quiero que me hagas un favor Ya En Chele confío más Chele vamos para acá Mire Es bueno para nadar usted Más o menos 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 Pero intente tocarle la pata a Santi Lo voy a grabar A ver que dice A Luigi Dale pues Pero regresamos Siguiente video Nosotros lo despistamos Ustedes griten ahí No, lo hubiera hacer que usted ve para atrás No, no vaya así Dale 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 д